Una noticia de última hora ha conmocionado al mundo entero, pues el famoso músico y compositor venezolano Aquiles Baez ha fallecido en la madrugada de este lunes de un infarto en Alemania, donde se encontraba de gira. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Recientemente se confirmó que el músico y compositor venezolano Aquiles Baez falleció en la madrugada de este lunes de un infarto en Alemania, donde se encontraba de gira. Para los que no lo sepan, Baez nació en Caracas el 1 de marzo de 1964. Tocaba el 4, la guitarra, además del 3 y varios instrumentos de percusión. Era un reconocido artista con trayectoria. Aquiles Baez, destacado por sus diferentes formas de ver e interpretar la guitarra, fue un músico venezolano caracterizado por abordar ritmos caribeños y latinoamericanos y otros géneros musicales. Su trayectoria incluye 17 discos, más de 200 grabaciones con otros artistas como Ilán Chester, Ensamble Gurru Fío, Ión Patitucci, Simón Díaz y demás. Había iniciado el pasado 31 de agosto del 2022 una gira de conciertos que lo llevaría a recorrer parte del continente europeo, visitando países como España, Suiza, Francia, Alemania y Portugal. Fue su amigo Ramón Arturo Hular, quien informó sobre esta noticia, mencionando lo siguiente, murió a las 05 horas hora local. Por su parte el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, precisó en Twitter, estaba de gira por Europa. Esta madrugada lo hallaron inerte donde se alojaba en la ciudad alemana de Aachen. El guitarrista Aquiles Baez deja huella indeleble en el patrimonio musical venezolano. Villegas dio a conocer que las autoridades venezolanas, en especial el embajador de Venezuela en Alemania, Orlando Maniglia, están cooperando en las gestiones necesarias luego de este lamentable suceso. Hasta su hija Andrea y demás familiares nuestros sentimientos de pesar y condolencias. Estamos en contacto con nuestro embajador en Alemania, Orlando Maniglia, para cooperar con todo lo necesario en esta difícil circunstancia, publicó el titular en dicha red social. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.